¡Aleluya! ¡Ole, ole! ¡Aleluya! ¡Ole, ole! La consentida, consentida del alma Amores, amores, que sobre todo te doy Mira pa' que no llores La consentida del alma, mira Amores, amores, pa' que no llores Si, yo te lo digo, no sé que la que vaya Y mira, yo voy bien contigo Eres la consentida, olvidada de noche y día Ah, 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 ah Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias